El video de animación que verán en este canal le pertenece a PikaPlay, suscríbanse a su canal para ver más videos como este. Bien señor Flood, como usted sabrá, todos nuestros empleados deben hacer un test de mentiras antes de unirse a nuestra empresa. Entonces si a usted no le molesta, le haremos un par de preguntas de control. Debería estar conectado a algo. Con el viejo sistema sí, pero con el nuevo detector de mentiras 3000 está programado para sonar al escuchar una mentira. Así que por ejemplo diga en voz alta una mentira obvia. El pasto es azul, no amo a Black Hat, no me gusta que me shippen, me encantan las fangirls que me dibujan. Bonito, bonito, bonito. Ok, continúe y diga siempre diciendo la verdad para poder equilibrar la máquina. Tengo un pene de 30 centímetros. Qué raro. Esto debería haber sonado. ¿Por qué? Porque no hay manera de que... Tengo un pene de 30 centímetros aunque creo que mide 40. No, no creo. Espera, ¿es en serio? Hey White, ¿me pasarán las declaraciones por WhatsApp de la misión? Oh sí, las hice anoche. Eh, ¿las hice esta mañana? Ok, ni las he comenzado. Bueno, White, tú eres el mejor. Apestas, volveré a trabajar. Estaré viendo rules de Black en mi celular. Entonces... Oh, sí, cuando me mudé aquí antes de llegar a llegar me había... ¿Cómo puedes vivir con un pene de 30 centímetros? ¿Es siquiera posible? Ok, esto es todo... Está bien, está bien, tienes razón. Es que... Son malditos 30 centímetros, güey. Es un gran pedazo de carne. ¿Por qué estás tan preocupado de mi pene? ¿Eres gay o algo así? Wow, 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 wow. ¿Qué? No. Hey, nadie ama a Clemencia más que yo. Ok, soy un hombre sexual ardiente. Pero no le haces a decir a nadie, por favor. Nadie lo sabe. Ok, todos lo saben. ¡Suscríbete al canal!